En esta misma esquina balearon en la jornada de ayer al gendarme cuando estaba fuera de servicio y recordemos que fue embestido por otros dos delincuentes que circulaban en moto para robarle su vehículo, también su moto, lo interceptaron en esta esquina sin advertir que varios vehículos venían detrás. En esta misma esquina el gendarme quedó baleado y tendido cuando el dueño de un utilitario vio toda la escena y retrocedió para embestir a los delincuentes y tratar de ayudar, de salvar a este gendarme, a este ciudadano que estaba circulando por la zona. Rápidamente los vecinos que estaban en las casas salieron, vinieron a ver la escena a tratar de ayudar, escucharon el tiro que le impactaron en su pierna a el gendarme y recordemos que en minutos cuando se estaba desarrollando la escena y quedó grabada en una de las cámaras de seguridad, los delincuentes vuelven a plena luz del día, los dos en esa moto que había quedado primero tendida en el asfalto pero que rápidamente levantaron y se subieron para huir y comienzan a disparar a quemarropa a los vecinos que estaban en esta misma esquina en este lugar. Estamos hablando de la calle Delfort y también del río, Isabel del Río, aquí en la localidad y partido de Hurlingan, la zona del noroeste del Gran Buenos Aires. El gendarme se repone de su herida y el barrio ha vivido realmente una escena de película.